¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas noches, niedoles y señores! ¿Cómo estamos? Espero que tengáis ganas de pasarlo muy bien en esta noche. Esa noche muy especial para nosotros, como lo fue ayer. venimos recientemente de presentar ayer mismo oficialmente nuestro álbum debut de esta banda que se llama The Flag Feds que hemos grabado en enero con esta pedazo de banda que pido un fuerte aplauso para ellos por favor Flag Feds también tenemos como ya sabéis al frente del proyecto a la maravillosa, rasgada multilíplica voz de este cantante procedente de Burundi, residente de Londres el ha venido hoy aquí para traernos todo su talento y es JP Viveni así que nada más solo decir que tenemos muchas ganas de pasarlo bien esta noche esto es un concierto donde se puede bailar esperemos que lo bailéis ahí arriba también los que estéis sentados espero que tengáis ganas de pasarlo bien pero quiero oírlo de vosotros ¿tenéis ganas de pasarlo bien sí o no? ¡Sí! lo podéis decir mucho mejor ¿tenéis ganas de pasarlo bien sí o no? ¡Sí! bien entonces con todos ustedes la garganta que me llena tus sentidos el alma es a vos el Roaring Lion de Burundi por favor recibid con un fuerte aplauso al gran JP Viveni ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! 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 La 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 ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola ¿Lo entiendo? Y aquí, el español es aquí Así que, voy a ver ¡To worry! So, oh, y no me 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 no I want you to stand ¡Gracias! 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 ¡ing l RSFN! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias! Muchas gracias! It´s an honor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Muchas gracias Muchas gracias Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you I Thank you Thank you I Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you And And I Thank you And Thank you 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado mucho todo esto, nosotros nos hemos pasado muy bien aquí, muchísimas gracias por haber aplaudido, por haber bailado, por haber cantado, nada más, creo que como se merece, os gustaría presentaros a cada uno de los músicos que están en el escenario, ¡Pablo, al sexo! ¡Gracias! ¡Vinmero, a la trompeta! ¡Potrigo, aquí, ya! ¡Varri essen! ¡Pablo, al bajo! ¡Alex, a las tetas! ¡Ya, depictondos! ¡Muchísimas gracias! ¡Una cosa más! ¡Hemos traído lo que ha sido la presentación del disco recientemente, hemos traído acá San thiefo disco! Así que estaremos encantados de venderos los detrás de la puerta ahí en el llano ese que hay antes de entrar, ¿vale? A la salida, cuando dejemos las cosas, los cambiemos, los ponemos ahí, que os vendremos lo que queráis. Estaremos encantados de firmar lo que haga falta. Cero es a 10 euros, venidos a 15. Este es el disco, tiene un cambio muy retro, aquí yo con un montón. Así que ya sabéis, a la salida os espero. Pero quería decir una cosa más, y es que me quiero asegurar de que sabéis el nombre de la banda. Para cuando nos encontréis luego, por Facebook, por Instagram, cuando veis un campeón se ven que somos nosotros. Somos de BlackBirds, ¿cómo es? BlackBirds, 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 BlackBirds. Eso es, muchísimas gracias por irte a la calle, que os llevo. Gracias a todos los videos, nos dejamos con todos los videos. Así que ya no hay otra serie de aquí. ¡A la salida! ¡A la salida! Gracias por ver el video. 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 Gracias.